Hola, buenas tardes a todos. Estoy haciendo un bistec encebollado. Ya lo tengo ablandando con dos dientitos de ajo, un poquito de aceite y lo tengo ahí ablandando. Ya el arroz, estoy haciendo un arroz blanco, voy a hacer, miren las papitas. Vamos a hacer un puré de papa. Acá tengo ya el culantrío, tengo el apio y chile. Vamos a hacer un bistec encebollado. Mira, a mí me encanta el bistec encebollado. Tengo ya la cebolla, vamos a pasarle lo demás ahí a la cebollita con que lo preparo. Y entonces, ahorita vamos a recortar. Ya la carne la tengo ablandando. Porque se tiene que ablandar bien. Espero que estén bien, que hayan amanecido bien. Muchas bendiciones para todos, cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga mucho, mucho. Y aquí estamos cocinando. Hoy me vine para cocinar en el juego. Porque hace demasiada calor. Este es aquí, hace demasiada calor. Y entonces me puse a hacer esto y para que me acompañen a hacer un bistec encebollado. Con puré de papita, guineíto verde. Y ya la carne la preparé con dos, con dos consumé, dos sobrecitos de consumé, pimienta. Ya tiene pimienta. Y los dos dientitos de ajo. Que ya se los agregue. Es que lo había grabado, había grabado, pero se me disparó el teléfono. Y entonces, este es un video pregrabado. Y miren que me tocó volver a hacerlo de nuevo. De nada me sirvió. Porque ya, en el que había grabado, si ya veis, les enseñé como preparé la carne y todo. Miren aquí están las papitas. Pero se me disparó. ¿Ok? Ni modo ese. Y acá tenemos ya el arrocito. Vamos a darle de vuelta. Para darle vueltecita. Al arrocito, el arrocito ya va a estar. Un arroz es rápido. El arrocito lo vamos a poner un poco acá a orilla. No quiero que no me vaya a quemar. La carnita ya se está ablandando. Vamos a preparar la sal que lleva aquí. Y ya vamos a echar lo que es. Tiene que quedar bien blando. Lo que es el arrocito, pulantrío, el chile. Tiene que quedar bien blando. Y entonces, ahí estamos cocinando. Ya va a estar la comidita. Y el arrocito ya va a estar. Ya el arrocito ya estuvo. Ahora voy con los meos. Con los meos. Todavía estoy. Que se ablande la carnita. Porque a mi meos se quede. Bien blandita. Entonces vamos a dejarlo. Que se ablande bien. Que quede, pero bien blandito. ¿Ok? Yo el arrocito pues ya estuvo. Ya estoy cocinando las papitas. Que ablande, ¿verdad? Para después me. Que esto me lo tiene. Preparado. Tengo que preparar también la salsita. Lo que te voy a echar de los encebollados. Porque después dejo de hecho a la carne. Y ya después de eso, pues ya la carne ya está. Así es. Que Dios me lo bendiga siempre. A cada uno de ustedes. Y siempre es nuestro aprecio para ustedes. Para todo. Para cada uno de ustedes. Siempre están en mis corazones. En una bolsita es el sucio. Como dice. La basura en su lugar. ¿Verdad? Entonces. Ya los guineos ya los que leen. Miren este juego como también. Está, pero miren. Encendido. Está encendido. Pues. Está encendido. Oh, oh, oh. Está encendido. Es. Es encendido. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ay, no, ya, ya, ni. A mí me encanta la música. Entonces, así que se vuelve encendido. Lo único que está leña. Como está bien, como está bien sequita, bien, bien, algo podridita. Pero sí, priéndese. Es así que se va rápido. Hay que estar uno. Ay, lo que me interesa es que esté la carne. Porque ya la carnita blandita, como les digo, ya estuvo todo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hacer la salsita, ¿ok? Ay, qué caliente. Está caliente. Vamos a hacer la salsita. Estamos preparando ya para hacer lo que es la nena. Una mirajita. No es ni la cuchara entera. Es un poquito, poquito. De azúcar. Ahí está. La maioneta muy bien. Una sellada. Vamos a echarle un poquito, ¿eh? Esta es la salsita que yo uso. Voy a echarle, ¿ok? A ver. Lo hace. Tiene que quedar bien. Esta es la mostaza. Le saco un poquito. Ven. Un poquito. Se me revuelve bien. Después voy a pasar el pedacito de mayonesa. Mira, a mí me encanta la carne así. Un cebollita, bien rica. ¿Vale? Un cebollita, bien rica. Acá está un pedacito de margarina. Miren, le he hecho un pedacito. Le he hecho toda la margarina. Mira. Un pedacito. Y ahí lo llevamos allá. Que se lo haga con la cebolla, ¿no? Vamos a echarle dejo la cebollita. Esto se cuece un poquito en el comado. Ahora le vamos a agregar a la carne, el polandrillo, el ángel, o el chile verde. El chile verde. Ay, no que suena. Como le hizo ese palo. Y el apio, miren. Vamos a agregarle esto. Ya después de último, le echa la cebolla, ¿ok? Miren, ya la cebolla está preparada. Ya con lo que le agregué. Y esto va a llevar, este es la cebolla que lleva la carne de viste, de re, ¿verdad? Y esto ya está solo para echárselo, ¿ok? Miren. Así va quedando, miren. El viste, ¿no? Y ya va a estar. Necesitamos hacer el puré. Acá está. Vamos a echarle chilito bien picadito, miren. Este es chile. No, ya va a estar. Ya la carne ya estuvo. Chile bien picadito, miren. Aquí está la parte. No, ya va a estar. Tres huevos. William anda una gripe, miren, si va a carne, si va a ser. Desde el antier está así, bacano, también. Tres huevos, miren. Vamos a devolverlo. Y ya la carne ya vasco. Sí, pa, es de pura calma. Miren. Ya los guineos ya estuvieron. Le eché chile bien picadito, chile de risa. ¿Qué le quiere agregarle? Yo sé que acá se lo voy a bien picadito a ver. Vamos a echarle mayonesa, miren. Ya estos ya van a comer. Ya bacano, ya va a comer. Como William ahí, miren. Ya van a ver cuando preparen. El plato favorito. Miren, cuando ustedes cocinen la papa, échale un punto de sal para que la papa haga regusto. Si ustedes no le echan un punto de sal, la papa le va a quedar bien fea, sin sabor simple. Y entonces le agregan un poquito. Ya vamos a sacar la comida. Ya la carne ya está. Casi, casi. Miren, ya todo. Quedó jugosita. Ay, que me cae. Uy, campeón. Vamos a echarle en el platillo. Que bacano no es mucho ustedes, pero. Voy a echarle un pedacito. Hoy me quedo con sopita. Vamos a mojar el arrocito. Miren, ya van a ver. Miren, quedo un poquito con sopita. Vamos a mojar el arrocito. Miren. La cebollita. Miren la cebollita. Esta carne, así en cebollada, no lleva mucho color. A veces, se miran payula. Pero, queda riquito. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? Quedan riquicicen, ¿ok? ¿Cómo no le gusta el culantito? Vamos a ponerlo guineo. ¿Qué pasó, hijo? Vamos a ponerlo guineo. Cállate, papi. Miren. La cebollita. La papa la que tiene en la calle. La cebollita. Esto está rica. La rica, la papa, la papa. La rica, la arrocito, puré de papa, los guineitos. Tenga. Bien feito. Ay, se volvió. No, 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 no. Yo lo que hay se volvió. Es que no anda tranquilo tome. Sí, se volvió ahí en la pasadita. es que ellos son así no andan en los ciegos ¿a dónde fue? se rascó yo creo que fue ahí ahí está o que le pico yo le miraba puntitos ahí pero no es puntito bueno me despido gracias, espero que miren mi video aquí pues haciendo esta comidita y para que siempre me acompañe y aquí estoy siempre que Dios me lo bendiga los quiero